El día de la nieve que cae suelta, el rey que el nacido que el niño tendrá. La estrella, señores, cabeles de rojo, generan un canto que el niño nació. La herida del monte de lindos, de lindas del mar que se va, adorar a la mesía, al nacido, que al nacido se ven de jugar. Adorar a la mesía, al nacido, que al nacido se ven de jugar. Allí los pastores me van a adorar, también los presentes vamos a invitar. Un beso le damos con mucha humildad, al rey de los cielos y al nacido se va. La herida del monte de lindos, de lindas del mar que se va, adorar a la mesía, al nacido, que al nacido se ven de jugar. Adorar a la mesía, al nacido, que al nacido se ven de jugar. Con la misericordia, al nacido se ven de jugar. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!